Muy buenas noches. Queridos estudiantes, es un gusto estar esta noche con ustedes. Deseo presentarme en primer lugar. Mi nombre es Silvia Vaca, trabajo, yo colaboro aquí en el Departamento de Psicología de la UTPL, en la sección de Psicología Clínica y de la Salud. Realmente quiero felicitarles por haber tomado la decisión de continuar con sus estudios de posgrado de cuarto nivel. Considero que en este momento es una necesidad, es un compromiso de cada uno de nosotros de continuar formándonos y más aún para mejorar la calidad educativa de nuestro sistema educativo ecuatoriano. Felicitaciones por haber tomado esta decisión. Es un reto, es un proceso que requiere dedicación, trabajo, muchísimo entusiasmo. Y yo les invito a que ustedes sueñen en esto, que día a día vayan trabajando, vayan abonando este estudio con el objetivo de que todos lleguen a la meta, que es obtener su título de Maestría en Gerencia y Liderazgo Educativo. Bueno, sin más, yo vamos a iniciar. Considero que podemos ir haciendo pausas en algunos, cada vez que finalicemos algunas unidades. Miren, ustedes seguramente tienen ya en sus manos el texto de Psicología Educativa y sé que la guía didáctica les ha llegado en formato digital. Posiblemente están un poco preocupados por la extensión de la asignatura. Lo que, por lo tanto, esta jornada la vamos a dividir en dos espacios. Vamos a dividirlo en un primer espacio que es tratar de contextualizar todas las unidades que vamos a abordar en esta asignatura. Vamos a hacerlo de una manera introductoria, ¿sí? Porque en el acompañamiento a través del entorno virtual de aprendizaje, en su entorno de EVA web, vamos a ir trabajando unidad por unidad. Sin embargo, la intención que tengo en esta jornada es de que ustedes tengan a breves rasgos una panorámica, digámoslo así, de lo que se trata la asignatura. Sobre todo de los temas que consideramos que tienen mayor importancia y que se debe hacer más énfasis en el estudio, en este proceso, ¿no? La segunda jornada, que espero que no nos lleve más de unos 30 minutos, es también revisar con ustedes el trabajo a distancia. El trabajo que ustedes deben enviar y que igual es un porcentaje importante del proceso de evaluación de este componente. Ahora, en el primer apartado, que considero que le vamos a dar una hora y media, vamos a tratar de hacer pausas para poder interactuar con preguntas y respuestas en relación a los diferentes bloques. De la misma forma lo haremos con el trabajo a distancia. Sin más, vamos a iniciar con esta jornada que estoy segura va a ser muy productiva para todos nosotros. Yo soy la tutora principal de la asignatura y trabajamos un grupo de profesores que estamos capacitados en esta componente, en esta asignatura, en el conocimiento que se requiere y que van a trabajar con ustedes directamente en cada una de sus aulas virtuales. Yo quiero hacer énfasis en que ustedes, desde esta semana, prácticamente con el inicio del aula virtual, ya se incorporan todos los docentes y vamos a estar trabajando cada semana en lo que sería el proceso ya de retroalimentación de la asignatura. Así que enfatizo la importancia de que ustedes visiten el entorno, que entre ustedes también traten de establecer una red que permita apoyarse y avanzar con los objetivos que nos hemos propuesto. Vamos a ver esta lámina que quiero compartir con ustedes que la he denominado planificación para el estudio. En la guía didáctica ustedes tienen un cuadro, un apartado bastante amplio de cómo vamos a trabajar en estos dos meses prácticamente con relación a este módulo. Este módulo, aunque su nombre es Teorías Pedagógicas y Enfoques Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje, realmente lo que se nos ha encargado a este equipo docente es que hagamos énfasis en todas las teorías del aprendizaje, en el enfoque de aprendizaje. ¿Por qué? Porque para poder ustedes llegar a la mejor comprensión del enfoque pedagógico vamos a dar nosotros la base de aprendizaje y posteriormente en otros módulos ustedes ya se van a incluir, van a enmarcarse en todos los enfoques pedagógicos, estrategias, procesos o formas de evaluación, etc. Entonces, la planificación para el estudio, ustedes ven que tenemos cinco módulos, son cinco módulos, cinco bloques, cinco unidades, digámoslo así, cinco unidades en los que está distribuido todos los contenidos que vamos a abordar. Del texto, por favor, es fundamental que ustedes, quienes no han hecho antes educación a distancia, que consideren que la guía didáctica es su compañero, es quien le va a acompañar para poder comprender de mejor forma el texto base con el que estamos trabajando. Ustedes tienen este texto en sus manos, en su poder, es un texto muy didáctico, sin embargo, es amplio, pero nosotros no estamos abordando todos los contenidos del texto. Por lo tanto, es fundamental que se ciñen a los contenidos que están establecidos en la guía didáctica, porque esos son los que nosotros necesitamos que ustedes los interioricen, que adquieran las competencias en esos contenidos, y obviamente se va a dar el proceso de evaluación sobre esos contenidos. No se va a evaluar aquello que no está establecido en la guía en relación a los contenidos. Y esos están agrupados en estos cinco unidades. La primera unidad es de aprendizaje, enseñanza y psicología educativa. Esto, sobre todo, tiene la intención de dar una perspectiva de la relación que existe. Miren, cuál es la relación entre enseñanza y aprendizaje. Y, fundamentalmente, cómo el proceso de aprendizaje se relaciona con la psicología educativa, que realmente es desde donde se desprende este enfoque teórico que vamos a trabajar en el módulo. Después, la segunda unidad se denomina diferencias entre los aprendizajes. Por favor, yo les hago una pausa y yo les pido que atiendan esta presentación. Esta presentación yo, el día de mañana, subiremos nosotros al entorno virtual de aprendizaje para que ustedes la puedan descargar. Entonces, la segunda unidad son diferencias entre los aprendizajes. Aquí, lo más importante que queremos abordar y queremos nosotros comprender es por qué el proceso de enseñanza-aprendizaje debe considerar las diferencias individuales y cuáles son estas diferencias individuales que vamos a avanzar en esta noche y revisaremos algunas de ellas. La tercera unidad son las perspectivas conductuales y cognitivas del aprendizaje. Como ustedes saben, existen diferentes teorías de aprendizaje que aportan con algunos postulados para que se desarrolle este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues vamos a revisar las principales teorías y cuáles son los postulados, cómo se aplican ya dentro del proceso educativo. Tenemos también las perspectivas constructivistas y cognitivas. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué aportes ofrecen estas perspectivas conductuales y cognitivas al aula de clase? ¿Cómo nosotros, como maestros, como directivos, podemos y debemos considerar algunos postulados y principios? Y sobre el constructivismo y cognitivismo, algo que nosotros queremos aclarar y que quede sentado como parte del aprendizaje de ustedes es ¿cuáles son las diferencias entre el constructivismo y el cognitivismo? ¿Cuáles son esos principios tal vez comunes y cuáles son esas características diferentes? Pues existe aún una confusión sobre estas teorías y sobre las estrategias que podemos obtener de cada una de ellas. Finalmente, tenemos la unidad que es creación de ambientes de aprendizaje y motivación fundamental para que realmente el aula de clases, el proceso de aprendizaje sea realmente enriquecedor y genere aprendizajes significativos dentro de los estudiantes. ¿Cómo podemos crear estos ambientes que generen un mayor aprendizaje y que motiven al estudiante realmente al aprendizaje? Estas son las preguntas, estas son las unidades que nosotros vamos a trabajar. Es importante que en este cuadro de planificación para el estudio que tienen en la guía didáctica revisen ustedes cuáles son las competencias, sobre todo las competencias específicas de la asignatura que queremos desarrollar con cada unidad, cuáles son los contenidos y los tiempos de dedicación que están establecidos para cada una de estas unidades. Nosotros como educación a distancia proponemos unos tiempos, sin embargo, no es una camisa de fuerza. Puede ser que ustedes tomen la decisión de que tal vez nosotros hemos propuesto aprendizaje, enseñanza y psicología educativa en una primera semana. Puede ser que les lleve dos semanas, pero saben que tal vez la perspectiva conductual y cognitiva nosotros lo proponemos en dos semanas. Por lo tanto, se pueden cruzar algunos contenidos en su proceso de aprendizaje. Pero como les dije, el estilo de aprendizaje, los tiempos de cada uno es algo que cada persona, cada sujeto lo va a empezar a manejar. Nosotros les hacemos una propuesta que en principio creemos que es óptima para alcanzar los resultados que pretendemos trabajar con ustedes. También en esta planificación, seguido de la planificación, está el proceso de evaluación. ¿Cuál es el porcentaje y el puntaje que se va a establecer tanto al trabajo a distancia, a cada uno de los componentes del trabajo a distancia, y obviamente a la prueba o al trabajo presencial, a la prueba presencial. Finalmente, para concluir con lo relacionado a la parte de forma o la estructura de la guía didáctica. Ustedes tienen, antes de iniciar cada unidad, algo que se llama orientaciones específicas para el aprendizaje por competencias. Y aparece el nombre de la unidad. He puesto un primer ejemplo, ¿no? Aprendizaje, enseñanza y psicología educativa, que es la primera unidad. Es importante que ustedes justamente digan, a ver, unidad 1 según la guía didáctica, aprendizaje, enseñanza y psicología educativa. Miren que eso corresponde a la unión, tal vez, del capítulo 1 y 2 del libro, del texto base. En este caso no es así, porque realmente la unidad 1 de la guía corresponde, si ustedes abren el libro, al capítulo 1 de la guía. Aprendizaje, enseñanza y psicología educativa. No todo, incluso los subapartados de cada uno de los capítulos de la guía están siendo considerados. Por lo cual, es fundamental que ustedes revisen y lean la introducción de la unidad 1 de la guía didáctica. Porque ahí prácticamente nosotros les vamos indicando cuáles son los subapartados que deben revisar del texto base. Después de que ustedes hacen esa revisión, quiero que hagan un análisis, que hagan una comprensión, hagan una lectura del mapa conceptual, del ideograma que nosotros hemos colocado. Después de cada unidad, nosotros hemos ubicado un gráfico. Que para nosotros creemos que se puede convertir en un mapa. Un mapa que creemos que de una manera o de un primer vistazo, ustedes puedan tener la noción de qué es lo que van a estudiar en esta unidad. Pensemos que es una síntesis de los temas y subtemas que tienen que revisar en el texto base. Esos gráficos no están en el texto, esos gráficos son realizados en este caso por el equipo. Por lo tanto, ustedes ven el gráfico y dicen, ah, estos son los temas. ¿Dónde están en el libro? ¿Cuáles? ¿Dónde están esos temas en el texto base? De hecho, nosotros también lo vamos indicando en las páginas, les vamos indicando las páginas, pero ustedes obviamente con ese gráfico van a ir ubicándose en el libro. Después nosotros tenemos otro apartado dentro de la guía didáctica, que son los términos claves del apartado. Otra vez, en esos términos consideramos que son fundamentales que ustedes los comprendan, que los entiendan para a la vez tener una contextualización de esa unidad. ¿Sí? Por lo tanto, y ahí hemos colocado las páginas en las que se encuentran esos términos claves. Después de esta indicación, tenemos el otro apartado de la guía didáctica, que son las actividades de autoevaluación. Tenemos preguntas de opción múltiple y preguntas fundamentalmente de ensayo. Posiblemente no vamos a poder resolver todo, ¿no? Ojalá que entre grupos, que ustedes puedan compartirse y que traten de hacer el ejercicio de realizar algunas de estas preguntas. Porque consideramos que estas refuerzan el aprendizaje que ustedes han tenido a través de la lectura, de la reflexión y del análisis del texto base. También al final de la guía didáctica tenemos un cuadro de un glosario. Son algunos términos que también podrían ustedes consultarse, consultarlos, perdón, y que les va a ayudar a tener una mejor comprensión. Y, obviamente, tenemos al final el solucionario de actividades, pero de las actividades de opción múltiple, de las preguntas de opción múltiple. Posiblemente, algunas de estas preguntas de opción múltiple o de ensayo que se encuentran en la guía didáctica, también las encuentren ustedes en el trabajo a distancia que van a desarrollar y en la prueba que al final también se presentarán ustedes a desarrollar. Ahora, espero que algunos de ustedes tengan el texto, el texto en sus manos, y vamos a hacer un análisis bastante rápido del mismo. Tenemos los contenidos que están distribuidos en capítulos. Como les dije, no es igual necesariamente el capítulo 6 que se llama en el libro Cultura y Diversidad, que la unidad 6 en la guía. De hecho, no tenemos 6 unidades, tenemos 5. ¿Sí? Y si no me equivoco, Cultura y Diversidad se la estudia en nuestra unidad 5 de la guía. ¿Por qué? Porque no todos los capítulos del texto están considerados en la guía didáctica. Es decir, en su estudio. El texto es un texto bastante didáctico y obviamente ayuda al proceso de aprendizaje. Vamos a revisar el capítulo 1. Ustedes ven que tienen el capítulo 1 con el tema. De inmediato, ustedes se presenten en la primera cara una reflexión. Siempre el capítulo va a estar formado por una reflexión. Una reflexión sobre la temática. Y después de esa reflexión, ustedes ven algo que dice una frase pensamiento crítico. Donde se plantean ya algunas preguntas acerca de la temática. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros consideramos o pensamos acerca de este tema? Todos los capítulos se desarrollan de esta forma. Después tenemos el apartado de panorama del capítulo y objetivos. Esto es siempre interesante. Pueden revisarlo en los capítulos que tengan que estudiar. Porque ahí también están los objetivos que se plantean. En este caso, los contenidos de este libro desarrollar. Y después de que se plantean esos objetivos, ya se empiezan a desarrollar los contenidos. Los contenidos y los sub, digamos, los apartados generalmente están con mayúscula. Por ejemplo, aquí en la página 4 dice el aprendizaje y la enseñanza en la actualidad. Y el subtema, los estudiantes de hoy una gran diversidad y tecnología sorprendente. Ese es el subapartado. Como les decía, no todos los apartados y subapartados están considerados en su proceso de aprendizaje. Por lo cual, repito que es fundamental que acompañen al texto base la revisión de la guía didáctica. ¿Sí? Entonces, tienen el desarrollo de cada uno de los temas. A los lados, en letras pequeñas, a veces de las caras, de las hojas, tienen algunos tips o algunos aspectos que se quieren recalcar y que se los ubican en la parte pequeña, ¿no? Al lado izquierdo, derecho, de las hojas. Después, tienen siempre una reflexión. Tienen aspectos o apartados de reflexión. Por ejemplo, en la página 10, ustedes pueden ver que dice para reflexionar. Que es un poco poner ejemplos, poner casos, situaciones sobre esa temática y se establecen algunas preguntas para que nosotros reflexionemos, tratemos de contestarlas, etc. Seguimos de la misma forma, ¿no? Y ya para casi finalizar el estudio, ustedes van a tener, si van a la página 23, tienen un resumen que es bastante, es interesante estos resúmenes. De hecho, por ejemplo, una sugerencia que puedo darles es que inician con el resumen, ¿no? Un poco lo que para nosotros también significan los gráficos, los ideogramas. Ustedes pueden iniciar con el resumen y saber de qué se trata, por ejemplo, todo el capítulo. Tienen los términos claves que también están indicados en el libro. Sin embargo, nosotros en la guía didáctica les estamos ubicando los términos claves que realmente nosotros consideramos ustedes deben dominar al finalizar el capítulo. Porque obviamente no les vamos a pedir que conozcan y que dominen todos los términos claves del libro. No. Entonces, si ustedes ven los términos claves del capítulo 1 del libro, no son los mismos que de la guía didáctica de la unidad 1. Siempre van a tener, después de términos claves, conexión y extensión para la certificación profesional. Entonces, igual, son algunas preguntas. Son preguntas de opción múltiple, preguntas también de ensayo. Y también hay casos que se presentan para poder realmente más bien hacer respuestas de ensayo, ¿no? De ampliación. Después tenemos algo que se llama ¿Qué harían ellos? Que son casos. Son casos. Otra vez son casos. Ahora, lamentablemente, este es un texto con autores norteamericanos que ha sido traducido en diferentes países de habla hispana. De hecho, esta es una traducción, si no me equivoco, mexicana, editorial mexicana. Por lo tanto, hay algunos casos que no están en concordancia con nuestra realidad. Nuestra realidad latinoamericana o nuestra realidad ecuatoriana. La diversidad cultural o el tema de diversidad, por ejemplo, como lo enfocan en este caso los Estados Unidos es diferente a las necesidades que tal vez en este momento nosotros tenemos como país. Eso nosotros lo indicamos en la guía y les decimos que, de hecho, por eso les pedimos muchas veces que hagan casos, que hagan ejemplos y en el trabajo a distancia también se pide algo similar. Eso es un poco la estructura del texto y de esa forma se repite cada uno de los capítulos. Vamos a, no sé si existe, son seis y diez, no, perdón, son siete y diez. No sé si existe alguna inquietud, podríamos dar unos cinco o diez minutos para poder trabajar en alguna inquietud en cuanto a la estructura de la guía y del texto. Por favor, todavía no del trabajo a distancia porque eso lo vamos, como les dije, a revisar en el último periodo. Adelante, Quito, buenas noches y bienvenidos. Cuenca, ¿alguna pregunta? Guayaquil, Loja, seguimos. Vamos a continuar entonces. Yo les he traído en esta noche dos videos. Ahora vamos a ver un video que posiblemente muchos de ustedes ya lo han revisado. Por favor, vamos a poner atención a este video. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te vas a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tiltado por muchos de pre... Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sabes para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender... Hay personas a las que esto les apasiona, y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta. Y para evitarlo, se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella, lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje, está la que llamamos la zona de pánico, o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. Y si te sale mal, ya, pero... ¿Y si me sale bien? Esto último lo dicen sólo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te encuentran cosas maravillosas, que aún no conoces, porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás. Que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes, o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort. Y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar, tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provocan salir de la zona de confort. Miedo al que dirán. Miedo a fallar. Miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos, crecerá tu autoestima y ésta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo. Tener claro cuál es tu sueño. Buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino. Y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios. Y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional. Será conveniente que pienses en tu visión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes. Confíes en ti y en tu sueño. Y entiendas por qué y para qué lo haces. Habrá llegado el momento de pasar a la acción. Y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable. Que pienses que es arriesgado que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia. Es volver a tu zona de confort a por los recursos personales que sin duda tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ten paciencia con tu preparación. Confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. Te atreves a soñar. Bueno, espero que esto haya servido, sirva para reflexionar que el proceso de aprendizaje es algo complejo. Creo que cada uno de nosotros de una u otra forma nos identificamos, nos hemos identificado, nos hemos identificado de alguna u otra forma. A todos nos ha sucedido eso. Y de hecho, creo que muchos de nosotros estamos en este proceso. Ustedes están ahora en este proceso porque han tomado la decisión de salir de una zona de confort que tal vez era el haber obtenido unos aprendizajes, que es una formación y ahora están buscando alcanzar un nuevo reto. Y en este nuevo reto, obviamente van a tener que reaprender, reestructurar aprendizajes anteriores y obviamente aprender cosas nuevas. Para todos es complejo. El proceso de aprendizaje no es sencillo, no es un solo factor el que influye en que aprendamos o no aprendamos. Son múltiples factores. Y obviamente los factores personales, biológicos, sociales, culturales, influyen totalmente en este proceso. De hecho, por eso también la razón por la que yo esté aquí, mi profesión, yo soy psicóloga, pero el proceso de aprendizaje como tal es un proceso que tiene una base biológica que es a nivel del sistema nervioso, una base social que es a través en sí de la interacción que tenemos desde el momento mismo en que nacemos con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, con la sociedad en sí. Un proceso cultural, porque obviamente está mediado por el contexto cultural, religioso, político en el que nos desenvolvemos. Entonces, es amplio, ¿no? Es amplio cómo esto o cómo el proceso de aprendizaje se forja en la vida del sujeto y de las sociedades. Y este es el reto de la educación. En sí, la calidad educativa se basa, ustedes están en una maestría en gerencia y liderazgo educativo, pero el corazón de la mejor educativa está y van a ver en torno del aprendizaje. El aprendizaje y la diversidad. El aprendizaje y la evaluación. El aprendizaje y la enseñanza. El aprendizaje y el estilo de pensamiento. El aprendizaje y la cultura. El aprendizaje y la nueva tecnología. Etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, es fundamental que los principios y las bases que rigen el aprendizaje, ustedes las dominen. Muy bien. Tengo aquí algunas definiciones en el tiempo han ido cambiando, pero también a la vez tienen un común denominador. Ven la más antigua, que es la de 1929, la que dice que el aprendizaje ocurre siempre que el comportamiento exhibe un cambio o una tendencia progresiva. Con la repetición de la misma situación estimulante y cuando el cambio no puede ser atribuido a la fatiga o cambios en el receptor o en el efector. Consideren que las teorías o las definiciones corresponden a un momento histórico. A mí me encanta siempre, yo les recomiendo, que siempre ustedes ubiquen una línea de la historia. No soy de historia, pero me parece que es tan importante siempre contextualizar justamente las teorías en relación al momento histórico. En 1929 estamos hablando de una sociedad obrera fundamentalmente y donde la teoría, por ejemplo, conductual, era lo más importante y lo que en ese momento se había desarrollado. De hecho, por eso se habla de cambios en el receptor o en el efector. Una teoría bastante clásica, conductista, donde obviamente se podía medir solamente lo que se veía. Obviamente, las teorías cognitivas, las teorías neurológicas todavía no habían sido desarrolladas como en la actualidad existen. En 1959 nos dice, concebimos el aprendizaje como la adquisición de conexiones, que denominamos relaciones medio fin. En fin, fíjense, ya se habla de conexiones, justamente empiezan ya las teorías cognitivas, se empieza ya a estudiar de otra forma y se empieza ya a estudiar el cerebro. O creencias. Miren, se habla de que sí es importante las conexiones, pero que esas conexiones van estructurando en nosotros unas creencias, es decir, unos conocimientos, unas formas de ver el mundo. Las relaciones medio fin deben ser entendidas como disposiciones cognitivas aprendidas. Qué interesante, ya se habla del aprendizaje. Ya se habla de que recibimos y procesamos información, que resultan directamente de las prácticas precedentes o de otro entrenamiento previo relacionado con ellos. En el 78 se dice que involucra muchas variables que combinan de diversos modos y está sujeto a la influencia de factores internos y externos, individuales y sociales. Se refiere de forma general a la adquisición de una conducta al dominio de un procedimiento. Estamos hablando del 78, pero me parece muy válido la definición que, por ejemplo, da Vygotsky, como, aunque él es constructivista, tiene un enfoque más cultural, más social, pero no desconoce la parte biológica, la parte interna en el proceso de aprendizaje. Y en el 2008 nos dicen que el aprendizaje se puede definir como un cambio relativamente permanente que existe debido a la experiencia. Es decir, aprendemos de afuera, que no puede ser explicado por un estado transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de respuestas innatas. Es decir, no solamente estamos reconociendo la estructura biológica, sino fundamentalmente una interacción entre nuestro bio y nuestra estructura social que interactúa permanentemente. Por lo tanto, en la unidad uno, nosotros tenemos que revisar sobre el aprendizaje y la enseñanza, cuáles son los aspectos de la buena enseñanza y cuál es el papel de la psicología educativa en relación al aprendizaje y a la enseñanza. El aprendizaje, en el proceso de aprendizaje y enseñanza, es obvio lo que les voy a decir, pero que lo deben tomar en cuenta, estamos hablando de la fusión, diría yo, de el estudiante y el docente como actores de este proceso. Ustedes saben que ha habido teorías que es donde han dado, por ejemplo, la teoría, el modelo activista, ¿no? Donde, como por ejemplo, un autor importante es Montessori, donde el estudiante o el alumno era el centro del aprendizaje, ¿sí? O también otras teorías más clásicas, conservadoras, donde el docente era el centro del aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje y enseñanza, estamos hablando de que tanto el docente como el estudiante son los actores principales del proceso de aprendizaje y enseñanza en el aula. Obviamente, desde una relación positiva. Cuando uno de estos actores falla, el proceso no puede completarse y no puede darse con calidad. La buena enseñanza, cuando en este tema se refiere, y es importante ustedes como futuros líderes del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo, que identifiquen, que reconozcan la diferencia entre los expertos y los nobeles, entre la buena enseñanza que puede estar presente, tanto en el profesor experto como en el profesor Nobel, y las características que tiene cada uno de ellos, que lo interesante y el enfoque que nos da el autor, la autora, que es una excelente investigadora, es Anita Wolf, nos dice que es importante que en un sistema educativo existe el aporte de los dos, que existan tanto expertos como nobeles, porque cada uno de ellos aporta a la mejora de la educación. Sin embargo, el trabajo, las funciones que cada uno de estos debe tener y el plan de formación es diferente. Y finalmente, después, necesitamos que ustedes sepan o conozcan el papel de la psicología educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, de esta disciplina de la psicología, que es parte de la psicología aplicada, la psicología educativa, se desprende el estudio del aprendizaje, ¿no? Fundamentalmente, se desprende para poder aportar a la mejora del contexto educativo. En el contexto educativo, miren, si logramos entender y comprender cómo se da este proceso de aprendizaje y sobre todo, todas las variables o los factores que se relacionen y que influyen en este proceso, creo que vamos a poder aportar de mejor forma y planificar de mejor forma tanto un microcurrículo como una planificación institucional, ¿sí? Después nosotros tenemos, también como parte de la unidad 1, el desarrollo cognitivo. Esto lo tienen en el capítulo 2, en el capítulo 2 del texto base. Si ustedes abren su texto, se van a dar cuenta, van a decir, híjole, aquí la profe nos va a poner a estudiar biología, nos va a poner a estudiar el cerebro, las neuronas. Miren, ese no es el objetivo, ¿no? Ustedes no van, nosotros no tenemos la intención que ahora sepan cuáles son las partes del cerebro y cómo está conformada la neurona. No, esa no es la intención. Aquí lo que nosotros necesitamos es que ustedes sepan y tengan claro que el desarrollo cognitivo, para que se dé el desarrollo cognitivo, intervienen diferentes factores, ¿sí? Y que la maduración, porque obviamente no es lo mismo el desarrollo cognitivo de un niño de tres años, con el de uno de cinco, otro de diez, el de quince, el de veinticinco, cuarenta, sesenta y cinco. Es diferente. ¿Por qué? Porque se ha dado un proceso madurativo y por lo tanto, la capacidad de respuesta, de análisis, las funciones cognitivas que yo tengo como persona son diferentes en una etapa y en otra. Esto por una cuestión primero de carácter biológico y después a eso le agregamos unas características de tipo justamente social, cultural. Lo que hablan varios autores, tal vez van a revisarlo en el libro o algunos lo habrán escuchado. El doctor Reuwen Feuerstein es un judío, un israelita que habla justamente del proceso de desarrollo cognitivo que es tan importante, es de la teoría bigotskiana de este autor que es fundamental el proceso de mediación lo que tanto ahora nos indica el proceso de mediación en el aprendizaje ¿Qué es eso? Eso es el papel del otro, de la otra persona en mi desarrollo cognitivo. Mediadores somos realmente todos. Unos tenemos o tienen mejores estrategias y otros tal vez no tenemos todas las estrategias para poder mediar ese aprendizaje. Pensemos el desarrollo cognitivo de un... Pensemos en un bebé de ocho meses que sale al parque en un carrito con su mamá. Imagínense cuando ese niño sale a la calle a través de todos sus sentidos mira muchísimos colores, mira formas, escucha sonidos, va tocando la pared de repente una hojita se le cayó en las manos etcétera, escucha, siente, le da frío porque hay mucho viento o le da calor porque hay mucho sol, etcétera o se moja porque hay lluvia. Entonces, ese niño está aprendiendo un montón en principio pues ese niño debería aprender muchísimo pues fíjense que si la mamá no le dice achachay, está haciendo frío y le da significado a la temperatura o si ve que pasa un gato y le dice mira ese miau, ese es un gato no es un perro o le dice mira, mira, ese es un carro ese es un carro de color rojo qué sé yo, es muy chiquito pero las madres empiezan a darle significado a los estímulos ahí se está dando el aprendizaje entonces tenemos toda la capacidad ahí está el cerebro pero si no hay una mediación si no hay un mediador no se genere el aprendizaje a medida que vamos avanzando se espera en maduración cognitiva se supone que requerimos menos mediación externa porque somos capaces de autorregularnos de comprender nosotros de entender nosotros mismos es decir de autorregularnos autocontrolarnos y de tener un proceso de aprendizaje individual y ya con tal vez menos ayuda de hecho la educación a distancia está dirigida fundamentalmente a personas ya adultas no a niños ¿sí? por lo tanto el papel justamente cuál es cuál es la intención en este en esta unidad de que se comprenda que el desarrollo cognitivo lo que dice aquí en este gráfico corresponde a cambios en los procesos mentales que corresponde a un proceso también de desarrollo biológico neurológico que también se da gracias al desarrollo social fundamentalmente al desarrollo personal porque también la personalidad del sujeto va a determinar o va a influir en la forma o en la manera de aprender en los desarrollos físicos que es lo que les estaba diciendo que sería el apartado biológico y en sí también o sea estamos hablando de una de una disposición genética ¿no? eso es lo importante eso es lo importante no por ejemplo todo el apartado neurológico anatómico que tal vez se indica eso es importante pero más importante es que ustedes tengan esta conceptualización del desarrollo cognitivo que no solamente es el movimiento de las neuronas no solamente es que se le envía al niño a que se tome una tomografía y que dicen el cerebro está perfecto no hay nada pero ustedes en el aula de clases tienen un niño que no aprende o que se le hace difícil aprender ¿por qué? porque no solamente es tener las partes completas del cerebro sino que existe algo que se llama la funcionalidad que es la química cerebral y que eso en la tomografía no se identifica que eso en el electro no necesariamente se identifica estamos hablando tal vez de estudios de resonancia magnética estamos hablando de estudios que se llaman con potenciales evocados y ni siquiera así podríamos tener un conocimiento completo y sería carísimo para cada niño por lo tanto por eso hay una serie de evaluaciones ahora que se llaman funcionales que lo hacen los psicólogos clínicos que lo hacen los psiquiatras donde dicen miren no es necesario no es necesario que usted le haga un examen neurológico posiblemente o les envían va a salir bien porque los papás lo que dicen es está bien está bien el electro está bien la tomografía sí está bien pero funciona justamente funciona de manera diferente el cerebro químicamente funciona diferente como es el caso de chicos con trastorno por déficit de atención TDAH como es el caso de problemas de aprendizaje dislexia discalculias o por ejemplo autismo también de manera sencilla y breve aquí están un poco el tema del desarrollo cognitivo lo que estamos hablando de manera bastante sencilla el tema de qué es lo que hacen las neuronas o cómo trabajan dentro del cerebro cuál es el papel de la corteza cerebral y cómo nosotros también podemos identificar o cómo cuál es el aporte tanto de las técnicas de imágenes cerebral que es lo que les estaba comentando el adolescente también el desarrollo cognitivo que es importante cómo funciona el cerebro como les dije de manera eso no es lo más importante yo quiero que eso lo tengan simplemente como un conocimiento general que ustedes lo sepan pero que no se focalicen en tratar de dominar eso ahora vamos a algo que sí es importante que ustedes por ejemplo dominen que son las teorías justamente del aprendizaje desde las teorías clásicas que las vamos a revisar y que no estamos hablando ahora se dice mucho es que eso ya no está de moda es que ya lo que indicó Piaget no es importante miren creo que que el conocimiento se va construyendo justamente por peldaños y pensemos que es como un edificio que si se destruye la base o se destruye la primera planta seguramente el resto de plantas también van a ser afectadas las teorías del aprendizaje han aparecido en diferentes épocas y corresponden y responden a unas necesidades a unos requerimientos a un tipo de sociedad y cada uno de ellas ha tenido aportes valiosos para entender y comprender mejor la manera en cómo aprendemos cómo pensamos cómo procesamos la información hay principios que siguen vigentes en el sistema educativo no solamente nacional sino internacional y que existen principios con los que nos vamos a poder comunicar siempre que queramos con otros profesionales y que nos vamos a poder entender entonces vamos a tratar de que cuando estudiemos las teorías del aprendizaje podamos comparar cuáles son por favor anoten esto si nosotros necesitamos que ustedes identifiquen que puedan diferenciar entre los principios de una con otra cuáles son esas diferencias y cuáles son esas semejanzas pero ojo los procesos de comparación tienen que ser basados en un mismo en una misma característica ese justamente es el proceso cognitivo correcto por ejemplo yo puedo decir que los estudiantes lo que a veces nos puede pasar como maestros ¿no? que a veces pedimos por ejemplo a ver vamos a hacer una comparación entre el desarrollo que tiene Perú y Ecuador como países del pacto andino yo les digo eso a mis estudiantes y obviamente Juanito me trae y me dice las diferencias que existen son a nivel económico porque el producto interno bruto etcétera etcétera el otro dice no las diferencias son a nivel social porque la cultura de Perú tiene estas características y la de Ecuador tiene estas otras o otro me dice no yo he hecho las diferencias en relación al sistema educativo a los avances realmente al analfabetismo que existe en estos países ¿qué respuesta? ¿cuál es la correcta? todas y yo como maestro en principio tendría que ponerles prácticamente a todos que están bien porque yo no le establecí los indicadores sobre los que ellos van a tener que hacer el análisis para yo poder evaluar a todos de la misma forma por ejemplo yo no puedo por ejemplo yo podría haber dicho vamos a hacer un análisis de Ecuador y Perú en relación a la economía y específicamente podría haberlo dicho al producto interno bruto y vamos a hacer el análisis de la educación en relación a la educación específicamente en función del analfabetismo y los resultados de las pruebas de evaluación que se hacen tipo estas pruebas PISA por ejemplo ¿sí? ¿si ven? entonces vamos a coincidir todos uno dos otro error de comparación que tenemos yo no puedo por ejemplo comparar y decir Ecuador es diferente a Perú porque Perú tiene un producto interno bruto mayor mientras que Ecuador tiene el nivel de analfabetismo menor van a decir que tonta esta profesor pero muchas veces se hace eso no me pueden a mí decir la teoría de Piaget es diferente a la de Vygotsky porque las etapas de Piaget son una, dos, tres y cuatro mientras que Vygotsky habla de la importancia del mediador dentro del proceso de enseñanza aprendizaje estoy comparando dos características diferentes en Piaget estoy tomando las etapas evolutivas las etapas mientras que en Vygotsky estoy tomando el rol del docente o del mediador o del o el o puedo también decir la importancia del la cultura en el aprendizaje ¿sí? por lo tanto por ejemplo nosotros podemos evaluar y decir compare las el papel o el rol que tiene la cultura según Vygotsky y según Piaget ¿sí? y estaríamos haciendo una comparación correcta bajo un mismo indicador vamos a evaluar las dos teorías entonces esta es una síntesis de la teoría de Piaget que es importante que ustedes sepan términos o la influencia que esta tiene en el desarrollo factores como la maduración es decir todo el aspecto biológico la actividad cerebral mismo las experiencias sociales y los procesos de equilibración que ustedes lo van a ir revisando que para pasar de una etapa a otra se da un proceso de equilibración digámoslo así como yo digo cuando las aguas mansas están tranquilas las aguas del mar están tranquilas estoy reiterando perdón se da un equilibrio entonces un niño que está en una etapa por ejemplo de nociones de adquisición de nociones los 5 años 4 años empieza a tener una serie de adquirir ciertas destrezas después las domina realmente si nosotros ese niño no lo siguiéramos estimulando enriqueciendo en principio se da un equilibrio y como un poco decía el video ya estamos en nuestra zona de confort pero el niño ya sale de pre básica y ya no solamente tiene que trabajar con nociones sino que ahora ya tiene que aprender conceptos por lo tanto se da un desequilibrio y tiene que volver a reestructurar esos conocimientos esos que tiene o que ha adquirido si entonces habla mucho Piaget de este equilibrio y de este desequilibrio en el proceso de aprendizaje también como las tendencias él habla de la tendencia del organismo a tratar siempre de organizar el conocimiento y a adaptarnos que es algo que permanentemente se da en el organismo y que permite que se dé el aprendizaje las etapas las etapas de desarrollo cognitivo que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen es importante que de manera rápida ustedes traten de de revisarlas de recordarlas y creo que una etapa que es importante que la revisen porque tal vez es la que como era parte del último capítulo siempre de este tema no se la revisa bien y no se la comprende es la de las operaciones formales que prácticamente es la última etapa y que es la más compleja que es la que por ejemplo profesores o docentes de bachillerato deben dominarla o personas que trabajamos con adultos esta lámina tenía que haber estado antes de Piaget perdón que son prácticamente los dos grupos de las teorías de las teorías que están establecidas teorías asociacionistas donde está el condicionamiento clásico como principal representante Pablo no significa que es el último y también el condicionamiento operante como principal representante esquina que son los que fundamentalmente vamos a revisar y las teorías de mediación donde tenemos el aprendizaje social principal representante bandura que es esto recuerdan ustedes del aprendizaje observacional que se llama también por modelos por modelamiento y las teorías cognitivas y constructivas que son diferentes justamente es lo que empecé diciéndoles aquí las he puesto en un mismo bloque pero vamos a establecer diferencias que son sutiles pero que existen diferencias ahí tenemos teorías como la gestal teorías genéticas cognitivas donde está Piaget Brunner Ausubel tenemos la la teoría genético dialéctica que se la conoce o constructivista también que es la vigozquiana constructivista y teorías ya más relacionadas con el procesamiento de la información más ahora también relacionadas con la inteligencia artificial Gagne estamos hablando de los 80 ahora se habla de teorías incluso de inteligencia artificial que serían las teorías de procesamiento de la información antes de pasar a la bueno vamos a ir con la teoría vigozquiana y hacemos una pausa para establecer algunas preguntas que que me gustaría escuchar de su parte vayan preparándolas yo asumo que muchos de ustedes o la mayoría están ya insertos en el en el ámbito educativo en diferentes funciones sean con rol de docentes administrativos gestores etcétera y posiblemente además por por la estructura la el enfoque que ha tenido nuestro sistema educativo conocerán y sabrán las bases de la teoría vigozquiana creo que es importante es muy importante y se destaca el papel de los del diálogo de la mediación de la interacción y en sí de la sociedad dentro de la construcción del del aprendizaje de los de los sujetos se da mucho énfasis a las fuentes sociales de las fuentes sociales en la construcción del del conocimiento y en sí y en sí al contexto cultural vigozquí obliga o considera que es una obligatoriedad que el enfoque o que la cultura tenga un papel preponderante para que realmente el aprendizaje se dé y considero que muchos de nosotros o la mayoría estaremos de acuerdo con esto que no podemos descontextualizar el aprendizaje porque simplemente no tiene significado no tiene significado pensemos que que nosotros trajeremos en el tiempo para ponerlo así de una manera muy brusca lo que les voy a decir a alguien que vivía en los años 50 y le damos una tablet o le damos un dispositivo una computadora de última generación o le damos un teléfono móvil para que aprenda todo lo que no ha aprendido en estos años seguramente no va a tener significado porque no forma parte de su cultura de su contexto ¿sí? eso con un caso extremo pero pensemos justamente solamente en nuestros en la educación intercultural también ¿no? que ahora por suerte se ha desarrollado muchísimo en nuestro país y que es válido y que es importante pensemos yo creo que todos en nuestras aulas de clases hemos tenido los casos de personas que han migrado y que ahora regresaron a nuestro país y que decimos sí son ecuatorianos porque tienen la cédula pero muchas de las de los contenidos de los ejemplos que se ponen en los textos de las de las calles de la comida de las costumbres ya no forman parte de ellos o no tienen significado y por lo tanto el aprendizaje les hace más difícil y más complejo después tenemos también el papel del lenguaje y el habla en sí el lenguaje como pilar fundamental dentro del proceso de aprendizaje sin embargo fíjense que aquí había todo un capítulo de lenguaje en el libro había todo un capítulo de lenguaje y aprendizaje ese capítulo no se lo ha considerado es el capítulo 5 del texto dice desarrollo del lenguaje y diversidad del lenguaje eso no está considerado en esta guía didáctica y no se lo ha tomado como un capítulo específico sin embargo dentro de la perspectiva de Vygotsky o Vygotskyana creemos que es importante que lo recordemos ¿no? pero obviamente sabemos justamente por eso les digo todas las teorías aportan sabemos que independientemente que lo diga o no Vygotsky el lenguaje tiene un papel importante primordial en el aprendizaje de los seres humanos y después tenemos el concepto estrella de Vygotsky y que es algo que quiero que lo dominen que es la teoría de la zona de desarrollo próximo perdón el postulado de la zona de desarrollo próximo recuerden que hablamos de un desarrollo real y de un desarrollo próximo y de un desarrollo el desarrollo próximo un desarrollo potencial entonces nosotros y esto después traducido que es tal vez en este momento no va a ser mi rol pero cuando ustedes ya trabajen en las teorías pedagógicas y en las estrategias pedagógicas lo van a volver a revisar y les van a decir la teoría de la zona de desarrollo próximo recuerdan que la persona está en una zona de desarrollo real que tiene ahí unas habilidades unas actitudes unos conocimientos y el reto del maestro o de la educación es llevarla a otra zona a una zona de desarrollo potencial que después se convierte otra vez en zona de desarrollo real para ir a otra zona de desarrollo potencial ahora para que llegue el sujeto a eso existen unos puntitos yo digo existe una brecha y esa brecha es justamente el rol o es ahí donde el ser humano en este caso la figura docente actúa ahí es donde se da el proceso de mediación de mediación del aprendizaje en el que voy a hacer para que esta persona obtenga justamente otras habilidades otras actitudes otros conocimientos y también existe un apartado en el texto finalmente sobre las limitaciones que puede tener esta teoría o que tiene esta teoría de hecho miren es interesante aquí es un gráfico bastante intuitivo que nos dice varias cosas la importancia de las relaciones sociales como comprende el desarrollo en sí la que facilita la actividad mental la teoría sociocultural está inmersa en el ambiente cultural es decir como maestros nos debemos valer en sí del contexto en el que están nuestros estudiantes nivel efectivo y el nivel real el proceso de mediación el desarrollo histórico social de la población en la que se encuentra el sujeto las relaciones interpersonales ahora cuando alguna vez discutíamos nosotros en el equipo y decíamos si tenemos que tomar en cuenta el ambiente cultural donde se encuentra el sujeto pero lamentablemente también sabemos que muchos de nuestros educandos en este momento poseen una deprivación sociocultural y no necesariamente porque tienen escasos recursos económicos sino no necesariamente solo por eso porque pueden tener excelentes recursos socioeconómicos pero tener un ambiente desfavorable que no les permite desarrollarse como por ejemplo tener una situación familiar conflictiva que no tienen mediadores tener situaciones que están incluso afectando mi desarrollo o que están afectando mi desarrollo cognitivo como por ejemplo consumo de sustancias de drogas ahora con los jóvenes etcétera o situaciones emocionales que afectan mis relaciones interpersonales como por ejemplo ser víctima de acoso educativo el famoso bullying por lo tanto obviamente que el ambiente es fundamental para el proceso de aprendizaje pero tenemos que saber cuáles son las condiciones de ese ambiente para realmente hacer un análisis si ese ambiente favorece o realmente no está favoreciendo y el papel ahí de la escuela se convierte en un papel más complejo ¿no? no imposible pero en el que es mejor que sepamos con qué contamos cuáles son las circunstancias del contexto del sujeto vamos a hacer una pausa aquí y me gustaría que ustedes participen que me comenten algo sobre estas temáticas si tienen alguna pregunta alguna inquietud cuando ustedes participen yo también les pediría que me digan su nombre y rápidamente que es lo que hacen soy docente en una escuela o en un trabajo con jóvenes estoy a cargo de un colegio etcétera adelante compañeros Quito Cuenca ¿tiene alguna pregunta nuestros compañeros de Cuenca? Loja Buenas noches Muy buenas noches adelante sigan con la pregunta Buenas noches soy de Cuenca mi nombre es María de Lourdes Patiño actualmente estoy de docente en área de lengua extranjera pero también estoy en inspección general quisiera hacer una pregunta con respecto a la teoría de Vygotsky que usted mencionó que se ha excluido el tema del lenguaje de la guía didáctica y quisiera saber si representa algo muy importante porque se lo ha excluido de la guía didáctica gracias después doy paso a las respuestas sigamos con las preguntas si hay alguna otra pregunta Loja vamos a continuar entonces muchas gracias por la la pregunta del centro Cuenca tenemos nosotros en el capítulo 5 del libro como les digo desarrollo de lenguaje y diversidad de lenguaje y educación de los migrantes así se se llamaba o se llama el capítulo realmente esta esta asignatura tiene como propósito fundamental que se revisen las teorías del aprendizaje las teorías del aprendizaje como tal y no en sí por ejemplo el tema del desarrollo del lenguaje y tal vez la importancia que puede tener en el salón de clases sé que en otro módulo no recuerdo ahora el nombre tienen sí un capítulo específico justamente que está relacionado con la enseñanza del lenguaje y donde se van a revisar aspectos en relación a este a este tema sin embargo aquí en la teoría de Vygotsky yo sí hago énfasis que tiene muchísima importancia y que cuando ustedes revisen la teoría de Vygotsky hay un apartado que habla sobre el lenguaje sobre la importancia de la utilización del lenguaje y del idioma en la mediación cognitiva del sujeto continuamos entonces ahora tenemos otro otro capítulo que se llama otra unidad dentro de la guía que se llama sociedad y cultura sociedad cultura y diversidad de hecho se llama así si ustedes revisan el libro estoy yo en el índice en el capítulo 6 tenemos un gran apartado de cultura y diversidad ¿por qué? porque se considera importante porque dentro del aprendizaje o del proceso de aprendizaje esto es algo que no lo van a volver a revisar en otra asignatura la sociedad la cultura y la diversidad de los estudiantes obviamente que influye significativamente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 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 un aula o en sí de un de una comunidad educativa también tengo que decirles que todas las temáticas que están anotadas en el libro en relación a este capítulo tampoco van a ser revisadas por eso les pido que tomen en cuenta lo que dice la guía en cuanto a la a la sociedad a la diversidad en sí tenemos realmente diferentes aspectos que debemos revisar cuando hablamos de diversidad ya no solamente hablamos de la diversidad que generalmente se la ha considerado o que nos la han pedido que consideremos en el contexto educativo como son las diferencias relacionadas muchas veces a las capacidades o a las discapacidades cuando hablamos de diversidad estamos hablando realmente de las diferencias de las distintas diferencias que pueden existir o que hacen que un sujeto se comporte piense sienta de manera tal vez diferente perdón la redundancia que el resto diferencias que están dadas por el origen por ejemplo étnico y la raza diferencias que están dadas por el estato social y económico los niveles de pobreza por ejemplo o poblaciones vulnerables en el sentido de pertenecer a un grupo social o económico que tal vez no alcanza o no tiene situación la mejor situación una situación favorable para su desarrollo también es importante tomar en cuenta la diversidad por el origen o por las diferencias incluso de religiosas la diversidad también en relación al al género o más bien dicho a la orientación sexual que a veces puede existir más que todo me estoy refiriendo ya a ámbitos de educación por ejemplo ya a nivel de adolescentes y de jóvenes y obviamente la diversidad que está dada por las discapacidades que están relacionadas no solamente con una constitución biológica o con una diferencia biológica genética sino también como ustedes saben están consideradas las discapacidades también psicológicas psíquicas cuando hablamos de origen étnico y raza específicamente hay dos términos hay dos términos tres términos perdón que quisiera que ustedes los tengan claro que sepan cuál es la diferencia que son el prejuicio el estereotipo y la discriminación quiero que ustedes lean lo que dicen las láminas sobre prejuicio estereotipo y discriminación y todos vamos a pensar en ejemplos donde se dé una situación de prejuicio o de estereotipo o de discriminación ahora si van a participar por lo menos de cada centro tienen que dar un ejemplo así que ustedes en este momento conversen entre ustedes en cada una de las aulas y piensen un ejemplo para poderlo transmitir a todos nuestros compañeros adelante tienen cinco minutos para poder reflexionar e intercambiar ideas en cuanto a este tema y cómo nosotros esto lo podemos palpar en las aulas de clases o en un contexto educativo si quieren poner ejemplos también no solamente de estudiantes sino en el tema docente es válido adelante con el trabajo en grupo a ver vamos a ver cómo les fue en el trabajo quienes quieren participar adelante buenas noches mi nombre es maría de los ángeles soy de loja estoy colaborando actualmente con una plataforma educativa en linux en línea para dar este para los estudiantes de bachillerato bueno nosotros hemos hablado acerca del prejuicio es decir que anticipadamente ya damos un criterio de las personas hemos puesto el ejemplo de cuando llega un docente ¿verdad? y este docente quizás no tiene una presentación física adecuada quizás no habla de la forma correcta o es un poco tímido y nuestro prejuicio es que no llena nuestras expectativas que no está preparado profesionalmente que no va a cumplir con su rol en general pero ¿qué sucede? que en el transcurso de sus enseñanzas del ya concluido el curso de estudio nos damos cuenta que al contrario ha sido un excelente docente y ha sabido llegar a cada uno de nosotros eso sería con respecto a lo que es un prejuicio gracias muy bien muy bien muchas gracias María de los Ángeles muy buen ejemplo adelante Cuenca Cuenca buenas noches buenas noches mi nombre es Sandra Révalo soy docente de la universidad educativa soy la Aurora Palacios aquí hemos tenido una pequeña sesión por ejemplo vamos a hablar de lo que son los estereotipos los estereotipos son ajustarse a determinadas conductas por ejemplo los estudiantes muchas de las veces ellos buscan estereotipos inclusive de acuerdo a videos películas o formas de ser que no son nuestras pero que como están acostumbrados a ver ellos tienen que entrar en ese estereotipo para ser aceptados por ejemplo los estudiantes el uso del piercing por ejemplo el uso de los tatuajes eso sería ajustarse a los estereotipos y otro ejemplo mucho más claro las culturas vemos por ejemplo que no son nuestras pero sin embargo los los estudiantes en edades jóvenes quieren pertenecer a y ellos buscan entrar en ese estereotipo para ser aceptados muchísimas gracias muy bien muy buena la participación realmente se van creando se van generando una serie de estereotipos y que los jóvenes los adolescentes se van identificando ahora las tecnologías del mundo globalizado tal vez antes eran más lejanos ciertas culturas urbanas como los emos punts etcétera y ahora forman parte también cada vez más de nuestra sociedad por la misma globalización de la información muy bien alguien más quito tiene que participar quito en la próxima ronda entonces vamos a tratar de avanzar porque veo que el tiempo ha volado son las ocho de la noche tenemos bueno como les decía en relación a las perspectivas conductuales del aprendizaje que es la la teoría conductista del aprendizaje miren se ha menospreciado muchísimo el conductismo en estos últimos tiempos y realmente hay postulados que son válidos y hay principios que son válidos y que de hecho aunque digamos nosotros que no es válido o que que horror no hay que trabajar de manera conductista todos los días tenemos aprendizaje conductista y tenemos principios conductistas dentro de nuestra propia vida y que obviamente nos han facilitado la vida si nos han facilitado la vida otros obviamente también nos han nos han provocado dificultades como por ejemplo el mismo reforzamiento ¿no? el reforzamiento y el tema de las recompensas que tenemos desde el momento que se yo tan sencillo como ahora tenemos casi todos que marcar los ingresos y las salidas de nuestro trabajo entonces tenemos ahí un estamos condicionados y en cierta forma pues eso a las instituciones o a las personas también nos organiza mejor cosas tan sencillas igual en el tema del de los reforzamientos positivos o negativos ¿no? que tenemos en el aula que lo hacemos como padres ciertos leyes que ya las tenemos asumida como ciertos patrones de comportamiento que son válidas para poder justamente organizarnos en un principio minimizar los errores como por ejemplo que nos levantamos en la mañana tenemos una rutina hacemos esto primero nos levantamos hacemos el desayuno después nos bañamos nos cambiamos cogemos dejamos a los niños en el colegio y vamos incluso por una ruta que ya la tenemos automatizada son aprendizajes con un componente cuando ustedes lo revisen y entiendan un poco más yo si les pediría nosotros casi todos en la universidad en el pregrado estudiamos esto pero yo quiero que ahora traten ustedes de si darse un tiempo para reflexionar sobre esto y traten de ejemplificar mucho primero en su vida cómo se da este tipo de aprendizaje y cómo en el aula de clases con pequeños que muchas veces dicen el conductismo es bueno para los pequeños no con los grandes también hacemos cuando a los chicos les decimos a ver si hacen silencio salimos cinco minutos antes les estamos dando un refuerzo les estamos dando un premio si y estamos condicionando un comportamiento a un beneficio que les estamos dando no está mal obviamente lo incorrecto tal vez sería utilizar solamente este tipo de estrategias es interesante justamente por la diversidad que implica el ser humano o el trabajar con personas también se requiere los estilos de pensamiento de aprendizaje tipos de inteligencia de los chicos o de los niños o de las personas nos hace que nosotros tenemos que ser más recursivos en cuanto a nuestro estrategias en el proceso de enseñanza mismo pero que lo utilizamos lo utilizamos yo quiero que ahora lo miren ustedes en esta nueva etapa de su vida de otra forma al conductismo que traten como les digo de reflexionar cómo lo estamos utilizando en la vida cotidiana y cómo lo aplicamos en el aula de clases y cómo puede sacarse provecho de ciertas estrategias de tipo conductistas este capítulo de la perspectiva cognitiva del aprendizaje es importante que ustedes la revisen pero tampoco como les dije estas perspectivas tienen un fundamento en el texto un fundamento también que se basa en el funcionamiento cerebral porque de hecho la perspectiva cognitiva trata de mostrar el aprendizaje considerando cómo se da el proceso a nivel cerebral es decir cómo se da el aprendizaje en el cerebro entonces voy a tratar de respetar y de aprovechar y de seguir esa secuencia para yo también poder aprender y poder aprovechar esos recursos por lo tanto ustedes habrán escuchado que a nivel hay tres procesos básicos que se dan para yo aprender que es el ingreso de información el procesamiento de información y la salida de información el input el procesamiento y el output que de hecho incluso se parece a lo que pasa en las computadoras que las computadoras fueron hechas en base a cómo o sea estudios a nivel cerebral entonces es algo que yo quiero que ustedes eso lo justamente lo tengan claro que para que se dé el aprendizaje hay un proceso hay que ingresar la información y cuando qué pasa para que yo ingrese esa información ahí yo que es lo que tengo ahí una memoria sensorial quienes actúan para yo ingresarme información son los sentidos y la percepción es la que me permite pero esto es tan rápido cuando yo reconozco algo que está en el ambiente porque lo miro o lo toco y yo estoy sintiendo y yo estoy ingresando información pero entre esa sensación y ese ingreso se da una percepción digo ay yo creo que esto es una piedra pómex se me ocurre pero total no ha sido una piedra pómex sino ha sido no sé un bloque de de ladrillo me equivoqué porque lo sentí yo lo cogí lo aplasté bien pero cómo percibió que es esa transformación cómo percibí es decir del conocimiento de la información que yo tengo guardada en mi cerebro ahí hubo tal vez una dificultad no tenía completa la información y lo percibí de otra forma entonces para que yo haga esa percepción ingreso y digo ah esto es una piedra pómex procesé esto rápido y el output es que salgo saco y digo es piedra es piedra pómex sí entonces mire esto es muy rápido esto es bastante rápido cómo se da este procesamiento pero aquí es importante saber cómo actúa los sentidos la percepción la atención y la memoria de trabajo porque la memoria de trabajo es justamente la memoria que está funcionando permanentemente conmigo no es la memoria a largo plazo esa es una memoria que incluso requiere por ejemplo es como que en este momento ahora nosotros nos pidan que tengamos recuerdos cuando teníamos cuatro años ¿sí? lo tengo yo sé que si me pongo a conversar con mi madre o con mi abuela me va a dar información que me va a permitir ir sacando ir obteniendo recuerdos y yo voy a evocar va a decir te acuerdas cuando era tu cumpleaños no me acuerdo pero no te acuerdas que en ese cumpleaños a los cinco años tenías un vestido rosado y estaba fulanito o había un payaso que tenía un cabello amarillo ay cierto ¿ya? no es la la memoria de trabajo es la que en este momento si yo tengo que coger mi celular para llamar por teléfono yo automáticamente ya hago los movimientos que requieren para conectarme con cierta persona o si me dicen Silvia por favor abre ahora un video en el YouTube yo a ver pongo Skype minimizo y hago lo que tengo que hacer porque obviamente es es la información con la que trabajo permanentemente ¿si? que es la memoria de trabajo con la esta es la memoria de trabajo que es muy importante para el proceso de aprendizaje porque es con la que estoy trabajando permanentemente hay muchas cosas que uno dice en los estudiantes ya se han olvidado no se han olvidado sino que posiblemente la tienen guardada y como no la necesitan pues va alejándose más de esta memoria de trabajo que es la que permanentemente la estamos utilizando por lo tanto es importante que ustedes revisen sobre la memoria la sensación la percepción y la atención y cuando hablemos de memoria de la memoria de trabajo fundamentalmente todos esos procesos cognitivos nos permiten justamente que tengamos aprendizajes fugaces o aprendizajes profundos vamos a ir a este último tema que es la perspectiva de la motivación y la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje y vamos a estudiar o a realizar es necesario es necesario que ustedes revisen las cinco teorías sobre motivación ¿no? las conductuales humanista cognitiva cognitiva social y qué es lo que me dice sobre el enfoque cómo se debe utilizar la motivación en el proceso de aprendizaje y tener claro que la motivación tiene aspectos internos y aspectos externos no solamente es válido tener una motivación interna sino que es necesario también tenerla externa y no solamente podemos tener una motivación externa sino que también requerimos la motivación personal bueno aquí les dejo un mensaje y vamos a pasar ahora en cambio al trabajo a distancia para revisar algunos aspectos que me parecen importantes ¿hay alguna pregunta? hasta yo abrir el archivo ¿alguna inquietud? ¿alguna pregunta? como ustedes habrán revisado ya el trabajo tenemos tres tres tipos de actividades diferentes las actividades de asimilación que en las que se ha ubicado realmente los temas que consideramos ustedes los deben haber comprendido y que son evaluados con preguntas de opción múltiple ¿sí? que son solamente existe una respuesta correcta nada más solo existe una respuesta correcta como les dije muchas de esas preguntas forman parte de las actividades que están consideradas en las guías son sobre los diferentes temas que hemos estudiado justamente de las cinco unidades que hemos comentado en esta noche muchos también de estos son también corresponden a los conceptos claves a tener claro algunas definiciones como por ejemplo la pregunta 11 dice identifique el conocimiento de orden superior que podría marcar la diferencia entre qué tan bien y qué tan rápido aprende el material un estudiante quien quien actúa aquí la memorización la metacognición el conocimiento declarativo estos son definiciones realmente para contestar esto tengo que saber qué significa cada uno de estos tipos de conocimiento por ejemplo aquí es una aplicación de la teoría constructivista porque no vamos a seguir evaluando qué es la teoría constructivista sino aquí dice las siguientes actividades con excepción de una serían congruentes con un ambiente constructivista identifique la opción que corresponde a la excepción es decir cuál de estos no es constructivista estas son las preguntas del primer apartado después tenemos las actividades de conceptualización donde ustedes tienen que hacer un análisis de mayor nivel porque tienen que ejemplificar aquí por ejemplo se establecen tres técnicas conductuales y se les pide un ejemplo de cada una de ellas después se les pide que a partir de este ejemplo identifiquen cada una de las situaciones que corresponden a diferentes fases en relación al tema de interés y motivación para el mejor aprendizaje ahí están las fases lo que está entre paréntesis son las fases entonces ustedes van a leer este caso miren que son ocho líneas y aquí supuestamente van a identificar cuando dice Mariana mientras esperen el consultorio del psicólogo dirige su atención al artículo de una revista cuál es la fase en la que está cuando está haciendo esto cuando después dice cuatro años después Julia ejerce su profesión como mediadora cuál es la fase para que se haya dado esto miren que no tienen ni que escribir mucho simplemente tomar la la frase del caso y decir corresponde a esta fase pueden hacerlo en un cuadro igual acá tienen que igual establecer ejemplos para cada una de estas fases y las actividades tienen dos actividades de dominio que aquí queremos que hagan realmente una aplicación mayor de los conocimientos que han recibido tienen que hacer una presentación una presentación para una un taller de cuatro horas para 60 docentes de bachillerato general unificado cuyo tema es el aprendizaje desde el enfoque constructivista y cognitivo social deben establecer un objetivo aquí se les ha puesto un ejemplo unos objetivos específicos cuáles son los contenidos que van a trabajar la metodología que van a utilizar en su taller cómo van a evaluar si lo que ustedes los objetivos que se han propuesto y qué recursos van a utilizar para eso también van a tener que elaborar 10 láminas mínimo 6 láminas u otro trabajo individual que propongan en caso de que ustedes consideren ese es el trabajo que ustedes van a hacer para este módulo y aquí están el puntaje que que tienen por cada una de las actividades el 25 puntos para asimilación porque igual para poder contestar cada una de esas preguntas van a tener que hacer una revisión de su material conceptualización 30 puntos y la actividad de dominio 40 que nos da 100 puntos eso es todo por esta noche quiero que ustedes también si tienen alguna duda alguna inquietud me la hagan y si no como les digo a través del entorno virtual de aprendizaje soy yo tutora de una aula sin embargo mis compañeros también van a dar el mismo soporte de hecho trabajamos en los mismos recursos con los mismos contenidos el mismo material mi responsabilidad como tutora es también estar haciendo un seguimiento del trabajo de los tutores de los otros cursos entonces desde el día de mañana esta información estará también a su disposición y agradecerles en mi curso ha habido hay algunas inquietudes he tenido yo también que ponerme en contacto con la doctora Mariana porque existían todavía no se entregaban el material las guías didácticas etcétera entonces ya ahora estoy con todo el los conocimientos y la situación en la que ustedes están y voy a poder también aportarles y apoyarles de mejor forma muchísimas gracias por su atención y les animo a que sigan adelante en este reto personal y profesional que se han marcado si existe alguna inquietud estoy a las órdenes